Para evitar la contaminación de los ríos, playas, lagos y lagunas durante la Semana Santa, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene preparado un plan para contrarrestar el depósito de basura en los alrededores de estos mantos acuíferos. La iniciativa llamada Playas Limpias se implementará a partir del 23 de marzo en toda la zona costera del país. Playas Limpias es un proyecto que todos los años se implementa en la Cartela de Ambiente durante la Semana Mayor, en donde participan personeros del mar, voluntarios y el gobierno local. El fin es evitar la contaminación del medio natural, en especial los ríos, playas y lagos, señaló Alfonso Alonso, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, el Ministerio de Ambiente todos estos años ha trabajado en una iniciativa llamada Playas Limpias, que en próximos días estaremos lanzando en la costa sur del país. El año pasado fue en Izabal, para ser exacto, en el Quetzalito, Izabal. Y pues tenemos esa inauguración de Playas Limpias, donde el Ministerio de Ambiente con voluntariado y las municipalidades hacemos todo un trabajo para limpiar las playas y también para la prevención, que es muy importante. Alonso aprovechó la oportunidad para hacer el llamado de tener recipientes a mano para no dejar la basura en cualquier lugar y únicamente depositarla en los lugares previstos para el efecto. Porque también aquí aprovecho a hacerle el llamado a todos los guatemaltecos que por favor en esta Semana Santa tengan unos recipientes para dejar la basura en su lugar y sea más fácil que nosotros limpiemos y que no la estén tirando al mar, porque cada vez hay mayor contaminación en el mar y en los ríos.